¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Diario en Alcalá y no Bonsallista. Bueno, pues en este vídeo vamos a trabajar este pedazo de tejo que compré el otro día en un vivero. No sé si os acordaréis hace unos meses que un plantón que compré en Lausgarden, hice el vídeo y lo sembré en un coladorcillo. Pues bien, no sé si os acordaréis del famoso vídeo del fin de semana que estuvo sin regalos y demás. Pues empezó a secar por arriba hasta que está por aquí ya. Está un poco verde el tronco, pero yo no tengo muchas pedazas tampoco en él ya. Entonces no lo voy a arrancar todavía, lo voy a dejar ahí por si brotara durante el otoño o ya para la primavera que viene. Y si ya no brota, pues ya lo arranco y ya me quedo con el colador para otra cosa. Entonces, mientras tanto, pasando por un vivero el otro día encontré que tenían unos tejos así, grandes, en maceta grande, ya para hacer los árboles. Y pues nada, dije, tienen un buen tronco, son todavía manejables para trabajar y demás. Así que voy a hacerlo bonsai. Y pues nada, lo que vamos a hacer es primeramente en un primer vídeo trabajar el árbol, darle forma, cortar ramas que no nos sirven, alamplarlo y demás. Y en un segundo vídeo ya lo trasplantaremos a un colador, un grande, para que no esté todo el invierno. Este es un sustrato de tierra negra, que es, como dice David, un sustrato de mantenimiento. Entonces, pues nada, me he marcado ya aquí un frente antes de dándole vueltas. Le marca aquí cortando un poco. Y pues nada, yo creo que este frente está bien. Tiene aquí varias ramas traseras luego y varias laterales. Ahora tengo que hacer una selección y comenzar a cortar sobre todo las que salen muy por la base, ¿vale? Entonces, este lo voy a dejar por aquí, luego le llevo a su sitio. Y vamos a empezar con este. Para empezar, todas las ramas que salen desde la base o demasiado abajo no nos van a servir, así que las vamos a cortar. Voy a ir metiendo, para no manchar mucho, aquí en esta caja los recortes, todo lo que no vaya a esquejar, porque seguro que estoy aprovechando. Voy a esquejar algunos, de hecho voy a ir a un poquillo de agua, un segundito. Bueno, ya están por aquí. Como he dicho, estoy metiendo en agua, voy a echar aquí las ramas secas. Pues nada, esto cortándolo por siempre en bisel. Esto os queja, super bien. Me lo meto al momento en agua, para que no se se quede a ramas. Estos son los que he dejado por aquí, porque me pueden servir ahora. Y este lo voy a dejar para echar aquí las ramas secas. Entonces, bueno, seguimos cortando todo así ramas de la base. Luego, de tapomas, como os quejaré muchos, daré una selección de los que más posibilidades tienen de agarrar. Este sería un buen título para este vídeo, de transformar en bonsai un árbol de vivero, o una planta de vivero. Mirad, este salía también de la base. Me voy a cortar algunas ramitas que tiene aquí. Lo meto en agua. Lo meto en agua para esquejarlo para vosotros. Vamos. Este es el año que viene, si han agarrado, pues vender los esquejes, o si quiero hacer algún bonsai, o me sirve para hacer algún injerto o algo así, pero ya los tengo. Nunca viene más a tener esquejes de todas las especies. Vamos. Vamos, todos los...? Vamos a empezar. No quería salir. Tiene hasta plantones que salen de debajo de la tierra. Seguimos desplejando la base un poco, esto lo vamos a despejar. Voy a cortarle bastante de la base, voy a dejar la base muy descubierta, porque como va a ser un árbol alto, no me sale bien que salgan ramas demasiado bajas, hay muchas ramas cruzadas mejor en otras, esto estaba desecho para ser un árbol, un árbol no porque estaba cortando de la base, tenían que cortarlo para dejarlo para el que está para arriba, por un arbusto, todo estaba... vamos, lo tenían allí con un montón ahí abandonado. Te lo compré el otro día en un vivero de Guadalajara, que por cierto me encontré allí con un suscriptor, es la primera vez que me reconocen por la calle, y a un canal tan pequeñito que apenas tiene casi mil seguidores, y la mayoría no son españoles, y que te reconozcan pues ya. Vamos, yo soy una persona también muy vergonzosa por esas cosas, y... no sé, me da un poco de reparo, pero... pero bueno, así es. Bueno, aquí tiene una rama muy gorda, es que no sé si la llegáis a ver, lo voy a intentar acercar un poco a la parte baja del árbol, para que a mi precio mejor lo esté haciendo, bueno, pues si no, esto no sirve para nada. Bueno, espero que así la apreciéis mejor. Bueno, aquí en la parte baja, tiene aquí una rama gorda, pero sale muy muy cerca de la base del árbol, entonces sería una Ichinoeda muy... demasiado baja, entonces no me gusta. Otra opción que tenemos aquí, si queréis, es traernos este hacia acá, y hacer aquí un doble tronco. Pero es que no me convence demasiado. Creo que la voy a cortar e intentaré esquejarla porque es un buen tronco, ¿vale? A ver si la alcanzáis a ver aquí. ¿Veis? Pero, lo que os digo, sale demasiado baja. Demasiada baja. Entonces, vamos a cortarla con... Esta. Mi podadora cóncava. Vamos a cortar la primera así. Mirad, entonces tenemos aquí un segundo árbol prácticamente, lo que hemos quitado. Y ahora aquí lo que voy a hacer es el tocón que ha dejado, lo voy a rebajar un poco. Y listo. Para que cuando fiquetilice, no me cree ocultamientos. Y esta, por supuestísimo, va directa al agua. La metes de momento así y luego ya la limpiezo. A ver si es queja. Conseguí es quejar un tronco de ficuda así de gordo. O sea que a lo mejor esta también cae. Lo único que tengo que limpiarle mucho follaje y demás para que no le quite fuerza al árbol hasta que enraice. Vamos a quitarlo así de la parte baja. Que tiene mucho. Y ya, al llegar a cierta altura, vamos a ir ya quedándonos con ramas. Vamos a ir alambrando. Quitando ramas que no nos sirvan. Y demás. También quitarle mucho follaje. Como ahora le vamos a trasplantar, nos va a ayudar en el tema de que no gaste tanta energía. Depende de las raíces que le quitamos. Vale. Pues yo creo que a esta altura podemos ya ir designando a alguna rama que otra. Por ejemplo. Podemos tener aquí ya una Ichinoeda, muy maja, que podemos dejarla que se vigorice. Esto de aquí sale exactamente desde el mismo punto que la Ichinoeda, lo cual no nos va a servir. Y nos vamos a hacer con otra rama que esté más arriba para hacer la Inoeda. Por lo tanto, aparte, por la salida del árbol, esta va a ser la que va a estar en el exterior de la curva y esta se va a ir al interior. Por lo tanto, esta de aquí, fuera. A la agüita. Para despejarla. Posiblemente las que haya cortadas al principio más finitas, al final no me quede con ellas. Porque luego he cortado ya algunas más. Más cortas. Esta es la puerta del tronco, la quitamos. Bueno, aquí tiene otra rama que sale por debajo de la Ichinoeda, muy pequeña. Todo eso lo vamos limiando para dar fuerza y prioridad a las ramas que realmente nos van a servir en este diseño, en el diseñar este árbol. Seguimos quitando, tiene muchísimos follajes este árbol. Y bueno, aquí un poco más arriba, tenemos aquí esta rama, creo que la seguís viendo, que esta nos puede servir de Inoeda. Trayéndonosla un poco hacia el frente, después se veis de Inoeda. Por lo tanto, todo lo que hay en medio, lo vamos a quitar. Todo lo que hay en medio y entre medias, ¿vale? Como os digo, aunque me repita, esto nos va a ayudar aquí, ahora cuando lo trasplantemos. Al haberle quitado mucho follaje, nos permite también quitarle más cantidad de raíz. De todas formas, acordaos que bueno, aunque ahora viene una segunda primavera para los árboles, seguimos estando fuera de época de trasplante. Nunca nos olvidéis de eso. Bueno, tenemos aquí una rama gruesa, aquí arriba, que no nos va a servir porque sale del mismo punto que la Inoeda. Entonces, lo que vamos a hacer es, aunque sea una rama gruesa, la vamos a cortar y vamos a desinar más arriba otra rama. Como veis, el agua estaba brotando súper bien ya. Y esta la vamos a quitar, y la vamos a quedar también para escape. Fuera. Espero que no estéis llevando mucho las manos a la cabeza. Voy a estar quitando demasiada rama, pero para hacer la bonsai es la mejor manera. Hay muchas ramas que no nos sirven, que nos van a sobrar para el diseñador que quiere moldarle. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a quitar aquí ramitas que se tienen hacia el frente. Como veis, esto ya se va viendo un poco más despejado. No tenemos trasera entre la primera y la segunda, por lo cual alguna ramita estas pequeñas que fueran saliendo por aquí, la vamos a dejar para que cumpla ese cometido. Como he dicho, esta de aquí posiblemente me la quede como rama trasera. Voy a rebajar el tocón de la rama que he cortado de aquí. Y... pues yo creo que casi podríamos ir empezando a... estoy un momento despejando, pero podemos ir empezando a alambrar ramas. Voy a alambrar primero el tronco principal, para darle movimiento. Y de repente. Tenemos ya otra rama. Esta sería la primera. Segunda. Vamos a buscar por aquí una posible tercera. que puede ser esta de aquí, trayéndola hacia el frente perfectamente. Aquí sale un pelín por encima de la segunda. Vamos a despejar un poco por aquí primero. Un rama para que salen hacia adelante, como diría el maestro de David. Nos pinchan en los ojos. A partir de 100 puntos. O sea, a partir de una cierta altura ya sí podemos dejar que salga más hacia adelante para que forme bien la copa. El árbol. Fijaos que pedazo de tronco que tenemos allá. Aun así le voy a poner en el colador para que haga un buen nebari y ensanche de la base. Aquí hay una rama muy fuerte que sale. Justo por encima de la ninoeda, se va un poco hacia detrás. Pero es que sale demasiado alta ya. No sé, no sé. Voy a despejar un poco el tronco. Lo voy a alambrar y una vez que quede el tronco ya con su movimiento definitivo, alambro las ramas. Así que bueno, vamos a... a alambrarlo. Aunque ahora vamos a tener que clavarlo en la base, el alambre, como tenemos que trasplantarlo, luego se nos va a poder que se nos vaya un poco, pero con un poco de cuidado ya lo tenemos. Voy a alambrarlo con alambre del 4, ya tengo alambres por cierto, estuve el otro día en Los Garden y compré alambres y si compré alguna cosilla más que os enseñaré. Y bueno, vamos al alambre del 4, que ya lo teníamos agotado también. Como os dije, ya solo venden alambre de este color, dos palatillos, los alambres japoneses siguen siendo negros, pero te vale el doble o el triple. Entonces, para lo que es, no me merece la pena gastarme tanto dinero. Es un alambre, o sea, este sigue siendo igual de maleable y... Y que más. Entonces, pues nada, vamos a... que voy a tener que levantar. Os voy a alejar un poco la toma para que veáis también la copa. Bueno, pues esto voy a tener que hacerlo de pie. Entonces, vamos a cortar aquí alambre suficiente. Más vale que sobre, que no que falte, siempre. Entonces, yo creo que con este alambre nos vale. Y pues nada, vamos a clavarlo al lado del tronco. Ahora lo clavamos para ayudarnos a alambrarlo. Pues luego, ya con todo el trasplante, como ya está alambrado y con el movimiento al lado, no tendremos tanto problema. Entonces, como la salida se hacía allí, lo que queremos es... pues eso. Luego también en el trasplante podemos cambiarle el ángulo de plantado y ya está. Bueno, empezamos a alambrar, siempre en ángulo de 45 grados, más o menos. Vale. Cuanto... Si le podemos compactar más el alambre, nos dará más fuego luego a torcerlo. A ver, mucho cuidado con la ramificación, no piseis muchas ramas. Todo lo que se pise, prácticamente podéis decir que está muerto, ¿vale? Bueno, pues no, porque, entonces... Vamos a ver... Esos nos pones muy malos... Está cerrados aquí... Esta rama... Probablemente le ha cortes, luego... Pero bueno, en un momento... Y luego y luego... Y luego... Vale, estoy, como os digo, con mucho cuidado, con pisar. Las menos ramas posibles, y que muchas veces es imposible no pisar. Estos calibres, tamaños palambrales, son palettes. Bueno, esto alambramos ya lo pongo que nos queda. Alambramos ya aquí lo que es el lápice. Y lo dejamos ahí, más o menos, en su sitio. Vamos a cortar del sobrante. Y bueno, ya lo tenemos alambrado, ahora lo único que nos queda es darle movimiento. El tronco va a salir hacia allí, con lo cual esto se tiene que venir hacia acá lo que se pueda, intentando lastimar el árbol lo menos posible. ¿Vale? Ahí. Y de esta rama de aquí, se va a ir hacia el lado contrario. ¿Qué pasa aquí? Pues te imaginaos que el árbol sale así, entonces lo que atascamos es que este tronco gordo se venga hacia la derecha. Tentando partirlo, lo menos posible, o si es posible, no partirlo. Incluso podamos ponerle un tensor aquí, que agarre. Lo que pasa es que como lo vamos a trasplantar, lo podemos hacerlo ahora. Un tensorcillo que agarre con la maceta, y de aquí volver a torcer. Pero, como digo, a lo mejor me queda esta con otra, ahora que lo veo así, a lo mejor me queda con otra rama. Se venga así hacia el frente, ¿vale? Hacemos así ese movimiento. Aquí tenemos una rama en el exterior, aquí tenemos otra en el exterior, y lo que podamos compactarlo, pues mejor. Entonces, una vez que lo tenemos ya así, más o menos, más o menos, más o menos que más, encaminado. Es que esta se nos queda muy alta. Esto va a ser más bien una rama. Es lo malo que ya veo en estos grosores, querer torsionarlo es complicado, pero imposible. Bueno, lo vamos a dejar así. Que tenga un pequeño movimiento así siluoso, tampoco me hace falta que sea... super trascionado. Eso hay que empezar a hacer con tronco más finos. Aunque se podría hacer con Rafi y demás, pero vamos, es una técnica que en el momento, lo que es yo, no me atrevo mucho a aplicar. Entonces, me voy a quedar con esta como primera, esta como segunda, esta que es un pelín más arriba como tercera, y seguramente esta de aquí arriba ya me la quedo como cuarta. Y ya de aquí saco una quinta y demás, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo también traseras, que tenemos muy pocas. y posiblemente vayamos a necesitar más. ¿Cómo? Dejándolo crecer. Así que esta de aquí, esta rama de aquí, que sale justo por encima de la Ni Noeda, y a la misma altura de la San Noeda, tercera rama, la vamos a cortar, ¿vale? Pues luego la cuarta va a ser ya esta. Así que, sintiéndolo mucho. Y al agua, para formar un nuevo arbolito. Y al agua. Y letra esta rama, que se hieman, mientras llaman adoro al agua y el marzo. Cuando se corta también porcilla y el agua, el agua y el marzo. Y después, cuando se corta también porcilla y el agua la esa rama. Y después, ya lo vean. Y ya está. Y ahí. Perfecto. See. Sabiendo que este es el frente, el movimiento del Tachiagari es perfecto porque saldrá de lado. Estoy pensando que a lo mejor el colador se me queda pequeño para este pezador, pero bueno. Entonces, vamos a empezar. Voy a alambrear de primeras la Ichi Noeda con la San Noeda, con este frente. Alambramos. Si me sirve uno de estos alambres que tengo por aquí para utilizar, me parece que se me van a quedar cortos. Así que me voy a tirar alambre. Este es el alambre del 3, porque me hacía de un poco todavía. Este del 2.5, porque es el del 2. Se me van a quedar cortos. Esta rama no tiene mucho... Le voy a poner el 2.5 y me culo en salud. También tenemos aquí un rollo nuevo. 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 Y... Perfecto. Pues nada. El de atrás. Dejamos este así. Un solibus para arriba hacia la segunda rama. Muy bien. La mujer fue ahí. Espero que lo podáis ver más o menos bien. Tiene muchísima ramificación. Espera. Ni novedad. Voy a dejar así. Y voy a alambre en la Ichi. Novedad. La cosa interesa. Tu y estás muy bien. Si. Tu te veas. Tienes que ver bien. Con persona. Cuenta. Hace la llave en lahouse. Y te veas. Ahí está. Ahora voy a terminar de dar vueltas. Y cortamos. En este frente lo único que tengo que hacer ahora es darle un pequeño movimiento a la rama para darle así gracia. Y luego ya es solo dejarla que engrose. Tenemos aquí ya una en un exterior, una curva. Esta de aquí. Y vamos a quitarle las que salen hacia abajo. Que no tiene ningún sentido para el diseño. Igualmente la que sale muy cerca de la base. Tampoco lo tiene. Creo que voy a hacer este vídeo, lo que es el alambrado, en un par de partes o tres, para no hacerlo demasiado largo. Y luego os aburréis. Ya está saliendo el interior. Voy a acabar la Ichi y la Ni. Y luego sigo ya en otra parte. Lo haré ahora seguido. Lo haré ahora. Lo haré ahora. ¡Vamos! Mira, vamos! Voy a pasar el interior, a ver si un poquito Vale Pues, pues, pues Estaba pillada No, no, no No, no, no Perfecto, pues la tenemos ahí ya Bien posicionada Y lo que es la ramificación Secundaria De momento lo voy a tocar Voy a dejarla que tire, que engrose Y ya, bueno, en un futuro pues pensaremos ¿Qué hacemos? De momento esta rama pues se va a quedar así ya Tiene aquí una rama, tiene aquí otra anterior Aquí otra anterior y aquí el final Y nos queda Y nos queda Así es Perfecto Cortamos Vamos por la knee Vale Vale Vamos a ir quitándola de aquí Vamos a ir quitándola de aquí Rama así No lo van a seguir Y de esa altura pues es así Es sencillo, usan un poco de movimiento Perfecto 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 Se vengan Hacia el frente Como haciendo De verencia Y vemos si nos quisieran abrazar Vale Que ahora ya una vez Sabida Su Forma definitiva Más o menos Cortamos Ramas Que no nos sirvan Que salgan del interior de la curva O Etcétera Que salgan de aquí Así Así Y Y Y Y Y Y Y Y Ya tenemos, aunque sin alambrar la ramificación secundaria, tenemos aquí una Ichi, teniendo una Ni más alta, y tenemos que trabajar la tercera, la cuarta, la quinta, y ahora sacaremos de ahí una sexta, y por supuesto, las traseras que tengamos ya, también las podemos ir trabajando. Y luego ya haremos el trasplante. Así que bueno, finalizamos aquí la primera parte de este árbol, le recordamos lo que hemos hecho, le hemos alambrado el tronco principal, hemos hecho la Ichi noeda y la Ni noeda, y hemos estado un poco limpiando el tronco porque tenía muchísimas ramas que salían de la base y demás, y pues ya está. Ya pues ahora en la segunda parte, que subiré ya en el día de mañana, pues veréis cómo va quedando. A mí la verdad que me gusta bastante, y ya empiezas por algo que tiene buena pinta, empiezas por algo que ya tiene cierta apariencia, empiezas por un plantoncillo, y con esto ya pues te quitan muchos años de encima de espera. Pero bueno, vamos a ver qué sacamos de aquí. Este vídeo también es para demostrar un poco que con árboles de vivero, o sea, no tienen porqué de estar planteados para bonsais de un principio, podemos hacernos un bonsai poco a poco. Así que pues nada, esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis seguirme en Facebook y en Instagram, donde veréis una foto del árbol terminado en unos días, o bueno, cuando estéis viendo este vídeo seguramente ya lo habréis visto. Y pues nada, no hace falta que os diga que os suscribáis al canal, es algo obvio, o sea, cómo te vas a perder esta clase de trabajo. Y darle like al vídeo si os ha gustado. Así que pues nada, no tengo mucho más que deciros, nos vemos en la segunda parte, un abrazo para todos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!